Más fugas de información nos dan detalles sobre las funciones del Huawei Mate 20 Pro. Siguen llegando imágenes y un video del OnePlus 6T y nos deja ver completamente su diseño. Y el Oppo Find X podría ser el primer teléfono con 10 GB de RAM. Soy Jaime Rivera y definitivamente Samuel me dejó la broma menos chistosa de la historia aquí. Así que les cuento, estoy en las oficinas de XDA Developers. Esto es Pognava Diario patrocinado por Honor. Las noticias oficiales del día comienzan con Samsung. La compañía acaba de anunciar dos nuevos colores para el Galaxy Note 9. Para aquellos de ustedes que lo querían en plateado o en color negro. Por si no lo sabían, en Estados Unidos no podían comprar estos dos colores. Estaban disponibles en otros países. Así que ya a partir de ahora prácticamente pueden ordenarlo. Van a estar disponibles dentro de los próximos días. Les puedo decir de que el color azul sigue siendo mi color favorito, pero qué bueno que tengamos opciones. Ahora, ¿qué les parece si hablamos del LG V40? Este definitivamente es uno de los teléfonos que más estoy anticipando. Y por lo visto la compañía no pudo esperar en brindarnos detalles sobre el diseño. Ya tenemos imágenes por parte de la misma empresa en un video donde vemos las tres cámaras en la parte trasera. El hecho de que la compañía también nos está diciendo que son cinco cámaras en total. Eso va a estar fantástico. La pregunta del millón es qué piensan que vamos a hacer con tanta cámara. Así que veamos. Falta poco para el evento. Ahora, ¿qué tal si hablamos de Oppo? Definitivamente el Oppo Find X. Es uno de los teléfonos más bellos que he visto este año. El más innovador. No estoy diciendo que es el mejor teléfono. Simple y sencillamente estoy diciendo que es un teléfono buenísimo. A partir de ahora está siendo certificado por lo visto en el área asiática donde tiene 10 GB de RAM. Y solo para que se hagan una idea, actualmente el máximo es 8. Así que posiblemente este sea el primero con 10. No sabemos cuándo va a salir esta variante ni dónde, pero definitivamente yo lo estoy anticipando. ¿Para qué tal si hablamos del OnePlus 6T? Otro de los teléfonos que estoy esperando bastante, como decimos en Honduras, como agua de mayo. Para aquellos de ustedes que tenían dudas sobre el diseño y las imágenes que hemos visto y todo, pues esta vez ya sale en video. Y por una de las fuentes que una vez que salen estos videos, prácticamente este es el diseño final. Definitivamente no vemos el auricular. Definitivamente tenemos la cámara en forma de gota, lo cual eso sí me gusta. Por lo visto el sensor de huellas dactilares estará en la pantalla porque no hay un sensor en la parte trasera. Y la parte trasera en realidad se ve bastante al OnePlus 6. Así que eso no necesariamente es malo. Pero sí estoy esperando qué excusa nos traen para la muerte del auricular. Vamos a ver. Y finalmente las noticias más interesantes del día tienen que ver con el Huawei Mate 20 Pro. A partir de ahora creo que deberíamos de llamarlo el tanque. Porque es que wow, las especificaciones están increíbles. Una batería de 4200 mAh, carga rápida de 15 watts, la cual actualmente creo que ni siquiera esa capacidad encontramos en los teléfonos Galaxy. Por lo visto sí el sensor de la cara te permitirá desbloquear el teléfono de una forma más segura de lo que actualmente se ve en otros teléfonos de Android. Las especificaciones se ven buenas, el diseño se ve bueno, pero yo quiero saber en los comentarios qué piensas. ¿Te gusta el Mate 20 Pro o hay otro teléfono que estás esperando de los tantos que van a ser lanzados actualmente? En mi caso el Mate 20 Pro puede que sea mi teléfono próximo, pero definitivamente yo estoy esperando. Déjanos saber en los comentarios y de la misma forma te pedimos que quedes hasta el final para un mensaje a nuestro patrocinador que permite que este video sea posible. Amigos, nuevamente muchísimas gracias por sintonizarnos. Te pedimos que te suscribas al canal tanto en inglés como en español para más videos como este. Puedes de la misma forma seguirme en redes sociales Jaime y un bajo River en Twitter, Jaime River en Instagram. Te agradeceremos un like a este video si te gustó lo que viste y nos vemos el día de mañana con más. ¡Gracias!